Hecho y me apresiones de un super video y es que ustedes saben que el día de ayer me encontré en entrenamiento a una escuadra de gran maestro que se pusieron bastante tóxico pero en la asia les dio a probar de sus amaritos ricos para que respeten rango el caso es que no acaba ahí sino que me invitaron y me estaban pidiendo como una especie de revancha pero que querían que yo jugara como que 2 vs 4 y yo les dije en mi gran humildad no yo puedo con ustedes solo vengan se bañan 1 vs 4 pero pues ellos no ellos querían 2 vs 4 y yo no la verdad realmente no tenía que invitar entonces les dije a varios al final entró plaga y la verdad que el único spoiler que les voy a dar es que somos el mejor dúo de la región el maiza nada mentira pero de verdad que si dejen su like, suscríbanse, activen la campanita que vamos para 2 millones de suscriptores los amo con todo mi corazón y disfruta del video y si son estos los mismos manquito, manquito es tu compañero marica que más quieren ustedes muy suave con esa pcs el gobierno con tu poke macro no aguanta después de 4 de sus topes ya y que fue que trajeron? trajeron? otra vez maestro para que? jajajaja que quieren? la revancha o que quieren? revancha de 4 vs 2 pues con esa macro no apoyan ni con nosotros, tuvimos que dejar de ganar con un brillo osea ustedes quieren un 4 vs 2? no yo puedo yo solo contra ustedes que me tienen miedo o que? vaya mamá que va jajajaja y que entonces? le dejamos ganar el 2 vs 1 y ahora vamos a ver cuál es la bulla tuya, buscate en otro país para ver cuál es la bulla jajaja ey ustedes son muy hablones y después de lo que ya les pasó y siguen con la vaina wow ustedes siguen los hermanos te dieron gana y un miss de mental así te damos a darte con toda pcs empezamos a dormir para si te lo digues jajaja era temprano y ahora si vamos a ir con la bulla y dos pcs y dos teléfonos para ir con la bulla tuya ah bueno pues bueno dale pues vamos a jugarles que yo no 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 ya va yo se la creo menos palabras y vamos a ver que es lo que es ey ustedes marica ustedes son tercos pero bueno ajá que va terco vamos a intentar separar los plavios 2 y 2 marica porque si no se nos vienen no los veo vamos tengo uno yo también tengo uno yo los puedo desapear si ustedes quieren espérate what the fuck todos se fueron para allá ¿dónde están los otros? mmm yo no soy zapa en la vida me hay que ser zapa ¿dónde están todos? ¿dónde yo no los veo? uno está arriba de la L ¿qué hace allá arriba de la L? dice gente rara eh dice que si no se pueden curar o sea puta fg había un ausente yo les escribo en la sala que no se podían curar que eso era lo único que les podían curar Hey, ¿todavía o no? No, ya estoy jugando Dale, dale Cuidado Plaga, queda este solo Si, o sea que fue bien click cuando se golpea Le pegué pero no sé si control, creo que no Estoy bien Le pegué Si lo fue un tonto Man, ya está muerto Ya está muerto Asesinato Triple Está fácil, está fácil, está fácil Como que se nos dieron, ahora sí Está muerto A la verga Uy Me bajé a uno Otro Toda esta gente quiere Ay, en inglés ¿Qué? Acá tengo, yo no sé cuantos tengo aquí pero No hay botita Me bajé a otro No, ah sí Aquí tengo el último Yo apenas me maté Uy, perro Perro, no perro No, perro Es que no me quiero meter porque son todos A la verga le pegué No No, yo sabía Es que yo sabía Yo sabía Yo sabía Qué chingada Otra gente Se nomaron Me pegué Me bajé a uno Qué rico Me pegué una amarillenta pero Primera sangre Este fue el qué? No Este fue el que me Oh, ah, pero como no se le pegue al menos 500 A la verga este man Ahí, a dormir Marion Ese vida Ese vida Ese güey tenía mucha vida ¿Cierto que sí? Sí Ya le había roto toda la cabeza ¿Traerán a A Skyler o algo así? Puede ser ¿Sabes? Los maestros son estrategias Tengo una amarillita Tengo una amarillita Yo también se la volé Y aquí se muere, aquí salta Sí Salta ¿O no? Asesinato doble Yo también pero el último tiro es rojo así que cuente Sí 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 Me vinieron No Se apareció muy insane ¡Hala! ¿Y esa? ¿Te gustó esa? No 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 ¿Has cometido? A ver ¿Está reviviéndolo? A ver ¡Ah! Vienes esa por ti, hermano ¡Ahí, a dormir! ¡Me entes a la! Asesinato doble Se te metió Qué rico, ¿no? Asesinato doble Qué recanto María, buena, buena, ya te vas a caer aún, yo no me vas a dar ninguno Jejeje, hablé muy tarde Digo, hablé muy temprano, ¿cómo se dice? Hablé muy temprano No sé, a la chingada, mi cerebro no funciona No sé, yo tampoco me quedo Vente, vente Pana, ¿por qué no te mueres a la chingada? Tenía que morirse, ¿no? Señala, Yato Quita tus paredes, amor Yo, ¿por qué mis paredes me protejan? Te van a proteger Te van a proteger Lo maté detrás de la pared No, no, sí ¿Quién te ayuda, Plaka? Sí Me da un tiro Se lo jugaron dos Asesinato triple ¿Por qué se viene así de frente contra mí? O sea, yo no sé Ponte a grabar Hay que separarnos Hay que separarnos, Plaka, hay que separarnos Uy, a la verga Yo no entiendo Pero señora, cállate Mira, o sea, tú 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 más segura para no hacerme matar Sí, ya se me demoro más No 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 Ajá Amo, yo pensaba que por ahí no le daba el defecto, ¿sabes ? es que sí, mira, pasa, ese es un bocón de granza, mira, los botichitos esos son más de peces si son ellos te precieron también no matenme a la verga, entonces llévatelos a todos, llévatelos a todos yo no le quite tanto, yo creo que... asesinato doble le partí lo moché, lo moché pero mochadito si no ves que se meten por todas partes ahí yo la puedo hacer, plaga, tú confías en mí dale, dale, dé una confío, confío no, 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 no pero si sabes que, medio me tocan en la cabeza y me muero ya no tengo catedrón no, 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 no dispare, no dispare, no dispare no sean ratas ya ya, no sean ratas de un pedazo hey noo, noo, no no no, madre hey, esas paredes son de ellos, no asesinato doble Sí Tienen dos por derecha creo Me va Uy Se matamos ya de una para que vayas a ayudar No sé amor, yo solo merecía el calvo este Primera sangre No sé ¿Acaso lo sentaste? Es tan sano Es tan sano Es tan sano que yo voy a acoplar Yo Uff Pero amor Tú dime si ese mano no tendría que estar muerto Ey pero y entonces vale No muere No marica pero esta gente ¿Por qué no muere a la verga? Te voy a llamar a la burla A mi también Se cura Tienen el Ayato Buena Pero mi Ayato ya nos mata No No marica pero es que el defecto Se pone como loco ahí Cuando todo es bien Siéntate a la verga No marica Ya falta uno vamos Asesinato No Me baja Increíble Me hacía uno Bueno Primera sangre Primera sangre Al perno lo tengo tocadísimo A la verga A la verga pero no le pude pegar el vencimiento No No saltan como un parásito No saltan como un parásito A dormir a la verga Aguantamos A dormir Uy Viste eso de delicismo Asesinato Asesinato triple Pega el otro y esta 3 de tiempo No A mi No 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 primera sangre no bueno espero que les haya dado todo el vídeo en la descripción del vídeo está la continuación porque después de esto todavía tienen el descaro de decirnos de cosas a nosotros sea increíble pero cierto entonces simplemente a los que les interese ya saben la descripción está la continuación en la mestre y todo bien en la buena los amos y ganaron con la mirada los matos